Hola, muy buenas a todos, loco sea nada, no estoy acostumbrado a hacer vídeos así, blancas, cara, pero bueno, digo, hace mucho que no hago un vídeo cara a cara, reflexionando, hablando un poco sobre todo, así que vamos a hablar de la inmortalidad. Sí, y se viene mucho texto, bastantes cantidades de texto, sí, bastante, que lo de la inmortalidad a lo largo de la vida se ha debatido. Y es, plantea muchas cosas, crítica, de mucha gente que está en contra de ella, o que está a favor de ella, en plan crítica hacia las personas que están en contra de la inmortalidad, y son problemas adversos, dilemas, debates, que al final, se resuelven, básicamente, pensando en ellos de forma filosófica. El tema de la muerte siempre ha estado ahí, incluso para mí, no es que haya estado cerca, porque nunca he estado cerca de morirme. Pero a veces lo he pensado yo, hace muchos años, cuando yo era más joven, sí que es verdad que pensé en el suicidio. Esos días ya lo hablé con Michael, incluso hicimos un vídeo sobre el suicidio y la eutanasia, hablando sobre ello, y me encontré con cierta afirmación mía, que sí que me acordaba, y he dicho, yo recuerdo que yo estaba en contra de que, bueno, no es que estuviera en contra, yo no quería ser inmortal, y ahora sí quiero. Entonces, la pregunta que seguramente os estaréis haciendo es, ¿qué ha cambiado, Manuel? Bueno, ha cambiado muchas cosas, o sea, en cuatro años, cinco años de ese vídeo, casi, pues, ha cambiado muchas cosas, bastantes. De hecho, ese vídeo creo que fue en 2018, si mal no me acuerdo. Y yo, por 2018, todavía estaba en medio de una medio recuperación mental, vamos a decirlo así. En el que esto no estuviera bien mentalmente, o estuviera inestable, yo a mí había, pero nunca he tenido fuerte autoestima. Y yo no tenía en esos momentos, en 2018, razones para vivir más tiempo del que fuera a vivir. Porque o me aburriría, o porque pensaba que a lo mejor no valía la pena que yo viviera mucho más tiempo. A mí no valía, a mí mi vida, o sea, valoraba más la vida, en general, de otras personas más que la mía. Y eso es algo que, no sé si es que se te va a permitir o no, pero creo que no era algo que fuera correcto. Nunca me he llegado a rascar ni las venas, ni los brazos, ni nada, a pesar de que haber pensado en suicidarme, pues, nunca lo hice porque tenía más miedo a la muerte que a mis propios compañeros y a otras cosas. Y si sigo teniendo ese miedo a la muerte, eso no ha cambiado en absolutamente nada. Diría que incluso aumentó a partir de cierta época. Vivimos más, también es que, en cierta manera, que justamente coincidió justo cuando Dalasalo sobre la inmortalidad, también tuve mis propias razones. Justamente en 2020, mi abuela materna, por ejemplo, los demás abuelos, tanto paternos como mi abuelo materno, murieron antes de que yo naciera. Mi abuela materna vivió junto conmigo, mi hermana, yo, o sea, junto conmigo, mi hermana, mi madre y mi padre. Vivía en las casas. Y para mí fue una figura maternal, también, o sea, quizá no como mi madre, en ese sentido, porque mi madre es mi madre, pero mi abuela, yo, claro, quería, respetaba muchísimo. Cuando se murió mi abuela, el 4 de julio, un sábado, me acuerdo yo, que mis padres salieron, de repente, yo estaba trabajando en unas piscinas, estaba trabajando en unas piscinas, en otro sitio. Hace mucho, muchísimo tiempo, me acuerdo yo. Y, claro, y me pilló en un momento, que sí que me esperaba que fuera algún día a morir, porque tenía 99 años. Pero, pero, es como esas cosas que te esperas, pero no te las quieres esperar, igual. O no las quieres, realmente. O sea, no llegué a pensar mucho en la muerte, así como tal, porque no he conocido a nadie que se haya muerto de forma cercana, conocido. Y aumentó más aún, hace relativamente poco, con una amiga, que era, fue curadora de amino, en su día, no voy a decir nombre, ni voy a mencionar aquí el nombre. Que ha muerto, recientemente, o sea, murió recientemente, quizá ya ha pasado un mes, unas semanas, como mucho, eh. O sea, no salgo de memoria. Pero hace relativamente poco. Y, mi miedo a la muerte, o sea, no ha cambiado en ese sentido. Otra cosa es que, no valoraba lo tiempo suficientemente mi vida. O sea, no me valoraba a mí como persona. O sea, valoraba más a otras personas que a mí mismo. Y, claro, al final, me he dado cuenta de muchas cosas que a lo mejor, quizá estaba confundido o no. A lo mejor, vuelvo a cambiar de opinión. No lo sé. Creo que no. Posiblemente no. Realmente, es un debate que está abierto a muchas cosas. A muchos dilemas morales, de, yo que sé, sobrepoblación, o yo que sé qué. O, no me acuerdo de cuáles problemas. Había éticos, morales, varios. O que si la gente se desvincularía de la humanidad, o había en su día leído de que si dejarían de ser empáticos, o dejaríamos de ser empáticos. Lo cual no tiene mucho sentido, realmente. Porque, pues, hace más invención. Pero, bueno, yo lo que leí. No de tanto, yo voy a decir, tanto de las cosas que leí, que estaban en contra, a las cosas que más o menos estaban a favor. Al que, básicamente, la gente más está en contra que está a favor. En general, es un poco hipócrita. O pienso que es algo, no sé si hipócrita, a lo mejor es la palabra correcta. Pero, la vejez es una enfermedad. Igual que en su día, hace muchísimos tiempos, pues, evitamos enfermedades. Como, la neumonía, con antibióticos, o lo que sea, entre otras cosas. O las vacunas no son, no son naturales. No te las encuentras en la naturaleza. Si nos vamos por algo que se, que se, que la inmortalidad no es natural. Las vacunas no son naturales. Y para por eso no viviríamos hasta los 40 y pico. Igual que los antibióticos. Hemos mejorado la calidad y la cantidad a partes iguales, aproximadamente. Y sí, tenemos, o sea, es mejor la calidad a la cantidad. Hasta ahí, de acuerdo. Pero, ¿qué tiene de divertido morirse? Realmente, si nos ponemos a pararnos a pensar, no tiene nada de divertido. Ni aburrido siquiera. O sea, no te deberías ni aburrir siquiera. Estás muerta. Es guillenóver y a lo mejor dices, bueno, pero yo creo en Dios. Y hay un paraíso, un mundo donde Dios nos da, pues, el beneficio de, yo que sé, de algo. Lo que sea. O los dioses, si eres, yo que sé, hinduista o budista. O sea, a lo mejor, o que reencarnas en un conejo. O en unos hombríes. En mitad del gando. Se te ha comido por una vez, próximamente. Pero, todo algo un poco de broma, pues, para romper un poco hielo. Pero, claro, realmente no te garantiza de que vaya a haber una próxima vida. Nada te lo garantiza. No al 100%. Estás al 100% seguro de que hay algo después de la muerte. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Y si hay algo? ¿Realmente es en lo que crees? O puede ser otra cosa. Pues, ten en cuenta que tu creencia se basa, básicamente, en el lugar que has nacido y en lo que es tan inculgado. ¿Qué te hace pensar que lo tuyo es correcto? ¿O si hay algo? Si es que hay algo. ¿Y si no hay nada? ¿Qué haces? No hay nada. ¿Te gustaría morir? O sea, ¿qué te hace esas dudas? En plan de, ¿y si no hay nada? O sea, incluso, aunque creas en Dios, dices, ¿y si no hay nada? ¿Puede ser? Quiero decir, a lo mejor no existe Dios. ¿No te has planteado, a lo mejor, esa pequeña posibilidad, a lo mejor, patín, la cabecita, incluso? Yo me he planteado de, bueno, ¿y si existe Dios? Bueno, pues, si existe Dios, existe Dios. Cuando me pueda, llegará un momento en el que el universo, básicamente, se disocie por sí mismo y acabemos todos muertos. Nada es eterno. Ni siquiera a muerte. Y de por sí, en ese sentido, el universo acabará en un futuro futurista futuro, disociándose en entropía cósmica intergaláctica. Pero, en verdad, en un futuro futuro futuro, pero futuro, mucho futuro, pero en algún futuro, el universo acabará desintegrándose por sí mismo, como los ejércitos negros se acabaran desintegrándose por la radiación de Hawkins. No quedará absolutamente nada. En su propio habitáculo, como si fueran introvertidos en una discoteca, cada uno en una esquina. Pero, pero, yo no sé si me aburriría, o sea, incluso prefiriría aburrir, o sea, últimamente. Porque hay tantas cosas por saber, o sea, que incluso, a lo mejor con todo el tiempo del mundo, no hay tantas cosas, pues, en el universo hay tantas cosas que explorar, descubrir, ver, entender. Entender, a lo mejor hay otras razas, otras inteligencias, o algo incomprensible, a lo mejor a nuestra manera de ver. Y, a lo mejor, en ese sentido, que de aburrido hay en eso, realmente, o sea, es súper entretenido. O, yo que sé, que haya vidas, o poder viajar entre galaxias entre unas y otras, poder hacer saltos cuánticos en algún futuro, utilizar motores de curvatura, a lo mejor si fuera posible, o otras cosas intergalácticas de ciencia ficción. O viajar, pues, eso, entre galaxias, yo que sé, y descubrir nuevas vidas, nuevos mundos, nuevos planetas, nuevas razas. O sea, hay muchas cosas que, que el mundo, o sea, el cosmos mismo, te está ofreciendo. Y morirte no va a significar nada. Realmente morirte es el, para mí, para mí, hablo de yo, es el fin. Es el fin de la vida tal como la conozco. Pero, me muero, no voy a poder ver nada, no voy a poder jugar, no voy a poder ver el mundo, no voy a poder estar con la gente a la que a lo mejor que quiero. Y poder compartir esos momentos con ellos, también, incluso, de inmortalidad, y disfrutar ambos juntos durante toda la eternidad. Bueno, durante toda la eternidad. En cambio, muchas cosas, durante cuatro años, no es como que haya visto la luz, en ese sentido, como si fuera algo, no sé, como llamarlo, pero, como si hubiera visto algo espiritual, o haya tenido una experiencia espiritual, o haya tenido, yo que sé, o haya estado a punto de morirme, ¿no? No estaba a punto de morirme, yo por lo menos. Que yo sepa. Toquemos madera. Pero, sí. Bueno, toquemos madera, toquemos metal, como si tocamos plástico. Son dicho, eh, vale, o sea, no soy supersticioso. Pero, bueno, es una gilipollas. Son cosas que han cambiado. Me he dado cuenta. Yo por mí mismo. O sea, a lo mejor antes, pues eso, no tenía personalidad, o no sé, como no, no, no personalidad. O sea, quizá no, no quería vivir más tiempo del que fuera a vivir, porque no encontraba razones más para vivir. Más allá de lo comprendido. O porque creía que a lo mejor me fuera a burrir. Probablemente, ambas. Pero eso, no son cosas que han cambiado. Es algo que me gustaría que respetarais. Y esto lo hablo básicamente porque una obra, un relato que quiero luego contar y luego no quiero ver insultos de que yo no sé qué, por dejar un tema abierto como la inmortalidad. Que hasta ahora me adelanto acontecimientos futuros. Pero si alguien viene aquí a insultarme, o a injuriarme, o a querer perjudicarme, creedme que lo respetaré. Se entenderá ser lo más asertivo posible. Si vienen a debatir, claro. Nos vamos a debatir. Ya, si vienes aquí, a joder. Pues, honesto, tampoco voy a dar la otra mejilla. Vale. Quiero que comprendáis eso. Yo soy una persona más o menos calmada. O que intento ser lo más calmado que puedo ser. Y soy bastante calmado. Pero... Si me tocáis un poco los huevos, pues, a la larga me puedo llegar a cáncer. No suelo insultar. Fíjate tú. Que... Para que alguien me haga enfadar... Tela. Pero bueno. La obra será publicada dentro de... Más o menos poco. Aquí en YouTube. Está igualmente en Inspire. Es la de navegar hacia la inmortalidad. Y eso. La dejaré... Cuando la haga, pues... Por aquí. Y si eso, cuando la haga, también la dejaré en la descripción. A lo mejor todavía no está. Así que esperad unos días. O un día. Para que esté. ¿Vale? Muchas gracias. Y eso. Como siempre les digo. Suscribíos. Que es totalmente gratis. Dale like. La campanita. De todas esas gilipollezas. Que decimos en el YouTube. Es de mierda. Como siempre. Y... Como dicho. Si en el plan de... Modo... Oferta. Os podéis suscribir. Que hoy es totalmente gratis. Pero... Mañana no. Mañana son 18.95 segundos. Es broma. Es gratis. O no. En fin. Muchas gracias. Por vernos. O por verme. Mejor dicho. Porque por vernos. Somos yo. Emanuel Ciencia. Emanuel Pusica. Que está... Está ahí fiesta. Está ahí parranda. Emanuel Música. Y Emanuel Ciencia. Está en el laboratorio. Está experimentando con... Eh... Lagartijas. En fin. Muchas gracias por verme. Un besazo. Y hasta la próxima. Hasta el próximo vídeo. Que no sé qué será. Pero ahí está.